¿Cuál es el objeto a la vez integral y concreto de la lingüística? La cuestión es particularmente difícil. Ya veremos luego por qué. Bien, limitémonos ahora a hacer comprender esa dificultad. Otras ciencias operan con objetos dados de antemano y que se pueden considerar enseguida desde diferentes puntos de vista. No es así en la lingüística. Alguien pronuncia la palabra española desnudo, un observador superficial se sentirá tentado de ver en ella un objeto lingüístico concreto. Pero un examen más atento hará ver en ella sucesivamente tres o cuatro cosas perfectamente diferentes. Según la manera de considerarlas como sonido, como expresión de una idea, como correspondencia del latín, disnudum, etc. Lejos de preceder el objeto al punto de vista, se diría que es el punto de vista el que crea el objeto. Y, además, nada nos dice de antemano que una de esas maneras de considerar el hecho en cuestión sea anterior o superior a las otras. Por otro lado, sea cual sea el punto de vista adoptado, el fenómeno lingüístico presenta perpetuamente dos caras que se corresponden, sin que la una valga más que gracias a la otra. Por ejemplo, primero, las sílabas que se articulan son impresiones acústicas percibidas por el oído. Pero los sonidos no existirían sin los órganos vocales. Así, una N no existe más que por la correspondencia de estos dos aspectos. Segundo, no se puede, pues, reducir la lengua al sonido, ni separar el sonido de la articulación bucal. A la recíproca, no se pueden definir los movimientos de los órganos vocales si se hace abstracción de la impresión acústica. Segundo, pero admitamos que el sonido sea una cosa simple. ¿Es el sonido el que hace al lenguaje? No, no es más que el instrumento del pensamiento y no existe por sí mismo. Aquí surge una nueva y formidable correspondencia. El sonido, unidad compleja acústico-vocal, forma a su vez, con la idea, una unidad compleja, fisiológica y mental. Es más, tercero, el lenguaje tiene un lado individual y un lado social, y no se puede concebir el uno sin el otro. Por último, cuarto, en cada instante, el lenguaje implica a la vez un sistema establecido y una evolución. En cada momento, es una institución actual y un producto del pasado. Parece a primera vista muy sencillo distinguir entre el sistema y su historia, entre lo que es y lo que ha sido. En realidad, la relación que une esas dos cosas es tan estrecha que es difícil separarlas. ¿Sería la cuestión más sencilla si se considera el fenómeno lingüístico en sus orígenes si, por ejemplo, se comenzara por estudiar el lenguaje de los niños? No, pues es una idea enteramente falsa esa de creer que, en materia del lenguaje, el problema de los orígenes difiere del de las condiciones permanentes. No hay manera de salir del círculo. Así, pues, de cualquier lado que se mire la cuestión, en ninguna parte se nos ofrece entero el objeto de la lingüística. Por todas partes topamos con este dilema. O bien nos aplicamos a un solo lado de cada problema, con el consiguiente riesgo de no percibir las dualidades arriba señaladas. O bien, si estudiamos el lenguaje por muchos lados a la vez, el objeto de la lingüística se nos aparece como un montón confuso de cosas heterogéneas y sin trabazón. Cuando se procede así, es cuando se abre la puerta a muchas ciencias, psicología, antropología, gramática normativa, filología, etc. Que nosotros separamos distintamente de la lingüística, pero que, a favor de un método incorrecto, podrían reclamar el lenguaje como uno de sus objetos. A nuestro parecer, no hay más que una solución para todas estas dificultades. Hay que colocarse desde el primer momento en el terreno de la lengua y tomarla como norma de todas las otras manifestaciones del lenguaje. En efecto, entre tantas dualidades, la lengua parece ser lo único susceptible de definición autónoma y es la que da un punto de apoyo satisfactorio para el espíritu. ¿Pero qué es la lengua? Para nosotros, la lengua no se confunde con el lenguaje. La lengua no es más que una determinada parte del lenguaje, aunque esencial. Es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos. Tomado en su conjunto, el lenguaje es multiforme y heterógnito, a caballo en diferentes dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico. Pertenece además al dominio individual y al dominio social, no se deja clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos porque no se sabe cómo desembrollar su unidad. La lengua, por el contrario, es una totalidad en sí y un principio de clasificación. En cuanto le damos el primer lugar entre los hechos del lenguaje, introducimos un orden natural en un conjunto que no se presta a ninguna otra clasificación. A este principio de clasificación se podría objetar que el ejercicio del lenguaje se apoya en una facultad que nos da la naturaleza, mientras que la lengua es cosa adquirida y convencional que debería quedar subordinada al instinto natural en lugar de anteponérsele. He aquí lo que se puede responder. En primer lugar, no está probado que la función del lenguaje, tal como se manifiesta cuando hablamos, sea enteramente natural. Es decir, que nuestro aparato vocal esté hecho para hablar como nuestras piernas para andar. Los lingüistas están lejos de ponerse de acuerdo sobre esto. Así, para Whitney, que equipara la lengua a una institución social con el mismo título que todas las otras, el que nos sirvamos del aparato vocal como instrumento de la lengua es cosa del azar, por simples razones de comodidad. Lo mismo habrían podido los hombres elegir el gesto y emplear imágenes visuales en lugar de las imágenes acústicas. Sin duda, esta tesis es demasiado absoluta. La lengua no es una institución social semejante, punto por punto, a las otras. Además, Whitney va demasiado lejos cuando dice que nuestra elección ha caído por azar en los órganos de la voz. De cierta manera, ya nos estaban impuestos por naturaleza. Pero, en el punto esencial, el lingüista americano parece tener razón. La lengua es una convención, y la naturaleza del signo en que se conviene es indiferente. La cuestión del aparato vocal es, pues, secundaria en el problema del lenguaje. Cierta definición de lo que se llama lenguaje articulado podría confirmar esta idea. En latín, articulus, significa miembro, parte, subdivisión en una serie de cosas, en el lenguaje. La articulación puede designar o bien la subdivisión de la cadena hablada en sílabas, o bien la subdivisión de la cadena de significaciones en unidades significativas. Este sentido es el que los alemanes dan a su Krileggerdierte Sprache. Atendiéndonos a esta segunda definición, se podría decir que no es el lenguaje hablado el natural del hombre, sino la facultad de constituir una lengua, es decir, un sistema de signos distintos que corresponden a ideas distintas. Broca ha descubierto que la facultad de hablar está localizada en la tercera circunvolución frontal izquierda. También sobre esto se han apoyado algunos para atribuir carácter natural al lenguaje. Pero esa localización se ha comprobado para todo lo que se refiere al lenguaje, incluso la escritura, y esas comprobaciones añadidas a las observaciones hechas sobre las diversas formas de la apasia por lesión de tales centros de localización. Parecen indicar, primero, que las diversas perturbaciones del lenguaje oral están enredadas de mil maneras con las del lenguaje escrito. Segundo, que en todos los casos de apasia o de agrafía, lo lesionado es menos la facultad de proferir tales o cuales sonidos o de trazar tales o cuales signos, que la de evocar por un instrumento, cualquiera que sean, los signos de un lenguaje regular. Todo nos lleva a creer que por debajo del funcionamiento de los diversos órganos existe una facultad más general, la que gobierna los signos. Esta sería la facultad lingüística por excelencia. Y por aquí llegamos a la misma conclusión arriba indicada. Para atribuir a la lengua el primer lugar en el estudio del lenguaje, se puede finalmente hacer valer el argumento de que la facultad, natural o no, de articular palabras, no se ejerce más que con la ayuda del instrumento creado y suministrado por la colectividad. No es, pues, quimérico decir que es la lengua en la que hace la unidad del lenguaje. 2. Lugar de la lengua en los hechos del lenguaje. Para hallar en el conjunto del lenguaje la esfera que corresponde a la lengua, hay que situarse ante el acto individual que permite reconstruir el circuito de la palabra. Este acto supone, por lo menos, dos individuos. Es el mínimo exigible para que el circuito sea completo. Sean, pues, dos personas, A y B en conversación. El punto de partida del circuito está en el cerebro de uno de ellos. Por ejemplo, en el de A, donde los hechos de conciencia, que llamaremos conceptos, se hayan asociado con las representaciones de los signos lingüísticos, o imágenes acústicas que sirven a su expresión. Supongamos que un concepto dado desencadena en el cerebro una imagen acústica correspondiente. Este es un fenómeno enteramente psíquico, seguido a su vez de un proceso fisiológico. El cerebro transmite a los órganos de la afonación un impulso correlativo a la imagen. Luego las ondas sonoras se propagan de la boca de A al oído de B, proceso puramente físico. A continuación, el circuito sigue en B, un orden inverso, del oído al cerebro, transmisión fisiológica de la imagen acústica. En el cerebro, asociación psíquica de esta imagen con el concepto correspondiente. Si B habla a su vez, este nuevo acto seguirá de su cerebro al de A, exactamente la misma marcha que el primero, y pasará por las mismas fases sucesivas que representamos con el siguiente esquema. Este análisis no pretende ser completo. Se podría distinguir todavía la sensación acústica pura, la identificación de esa sensación con la imagen acústica latente, la imagen muscular de la afonación, etc. Nosotros solo hemos tenido en cuenta los elementos juzgados esenciales, pero nuestra figura permite distinguir enseguida las partes físicas, ondas sonoras de las fisiológicas, onación y audición, y de las psíquicas, imágenes verbales y conceptos. Pues es de capital importancia advertir que la imagen verbal no se confunde con el sonido mismo, y que es tan legítimamente psíquica como el concepto que le está asociado. El circuito, tal como lo hemos representado, se puede dividir todavía. A. En una parte externa, vibración de los sonidos que van de la boca al oído, y una parte interna, que comprende todo el resto. B. En una parte psíquica y una parte no psíquica, incluyéndose en la segunda tanto los hechos fisiológicos de que son asiento a los órganos, como los hechos físicos exteriores al individuo. C. En una parte activa y una parte pasiva, es activo todo lo que va del centro de asociación de uno de los sujetos al oído del otro sujeto, y pasivo todo lo que va del oído del segundo a su centro de asociación. B. Por último, en la parte psíquica localizada en un cerebro, se puede llamar ejecutivo todo lo que es activo, y receptivo todo lo que es pasivo. B. Es necesario añadir una facultad de asociación y de coordinación, que se manifiesta en todos los casos en que no se trate nuevamente de signos aislados. B. Esta facultad es la que desempeña el primer papel en la organización de la lengua como sistema. B. Cristalización social B. Pero, para comprender bien este papel, hay que salirse del acto individual que no es más que el embrión del lenguaje, y encararse con el hecho social. B. Entre todos los individuos asiligados por el lenguaje, se establecerá una especie de promedio. B. Todos reproducirán, no exactamente, sin duda, pero sí aproximadamente, los mismos signos unidos a los mismos conceptos. B. ¿Cuál es el origen de esta cristalización social? B. ¿Cuál de las dos partes del circuito puede ser la causa? B. Pues, lo más probable es que no todas participen igualmente. B. La parte física puede descartarse desde un principio. B. Cuando oímos hablar una lengua desconocida, percibimos bien los sonidos, pero, por nuestra incomprensión, quedamos fuera del hecho social. B. La parte psíquica tampoco entra en juego en su totalidad. B. El lado ejecutivo queda fuera, porque la ejecución jamás está a cargo de la masa. B. Siempre es individual, y siempre el individuo es su árbitro. B. Nosotros lo llamaremos el habla, parole. B. Lo que hace que se formen en los sujetos hablantes B. ¿Cómo hay que representarse este producto social para que la lengua aparezca perfectamente separada del resto? B. Si pudiéramos abarcar la suma de las imágenes verbales almacenadas en todos los individuos, B. Entonces toparíamos con el lazo social que constituye la lengua. B. Es un tesoro depositado por la práctica del habla en los sujetos que pertenecen a una misma comunidad. B. Un sistema gramatical virtualmente existente en cada cerebro. B. O, más exactamente, en los cerebros de un conjunto de individuos. B. Pues la lengua no está completa en ninguno, no existe perfectamente más que en la masa. B. Al separar la lengua del habla, se separa a la vez B. Primero, lo que es social de lo que es individual. B. Segundo, lo que es esencial de lo que es accesorio, y más o menos accidental. B. La lengua no es una función del sujeto alante, es el producto que el individuo registra pasivamente. B. Nunca supone premeditación, y la reflexión no interviene en ella más que para la actividad de clasificar. B. El habla es, por el contrario, un acto individual de voluntad y de inteligencia, B. En el cual conviene distinguir, primero, las combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el código de la lengua con miras a expresar su pensamiento personal. B. Segundo, el mecanismo psicofísico que le permita exteriorizar esas combinaciones. B. Hemos de subrayar que lo que definimos son cosas y no palabras. B. Las distinciones establecidas nada tienen que temer de ciertos términos ambiguos que no se recubren del todo de lengua a lengua. B. Así, en alemán, Sprache quiere decir lengua y lenguaje. B. Rede corresponde bastante bien a hablar, pero añadiendo el sentido especial de discurso. B. En latín, Sermo significa más bien lenguaje y habla, mientras que lingua designe la lengua y así sucesivamente. B. Ninguna palabra corresponde exactamente a cada una de las nociones precisadas arriba. B. Por eso, toda definición hecha a base de una palabra es vana. B. Es mal método el partido de las palabras para definir las cosas. B. Recapitación. B. Los carácteres de la lengua B. Primero, es un objeto bien definido en el conjunto heterócrito de los hechos del lenguaje. B. Se la puede localizar en la porción determinada del circuito donde una imagen acústica viene a asociarse con un concepto. B. La lengua es la parte social del lenguaje, exterior al individuo, que por sí solo no puede crearla ni modificarla. B. No existe más que en virtud de una especie de contrato establecido entre los miembros de la comunidad. B. Por otra parte, el individuo tiene necesidad de un aprendizaje para conocer su funcionamiento. B. El niño se la va asimilando poco a poco. B. Hasta este punto, es la lengua una cosa distinta, que un hombre privado del uso del habla conserva la lengua con tal que comprenda los signos vocales que oye. B. Segundo, la lengua, distinta de la habla, es un objeto que se puede estudiar separadamente. B. Ya no hablamos las lenguas muertas, pero podemos muy bien asimilarnos su organismo lingüístico. B. La ciencia de la lengua no solo puede prescindir de otros elementos del lenguaje, sino que solo es posible a condición de que esos otros elementos no se inmiscuyan. B. Tercero, mientras que el lenguaje es heterogéneo, la lengua así delimitada es de naturaleza homogénea. B. Es un sistema de signos en el que solo es esencial la unión del sentido y de la imagen acústica, y donde las dos partes del signo son igualmente psíquicas. B. Cuarto, la lengua, no menos que el habla, es un objeto de la naturaleza concreta, y esto es gran ventaja para su estudio. B. Los signos lingüísticos, no por ser esencialmente psíquicos, son abstracciones. B. Las asociaciones ratificadas por el consenso colectivo y cuyo conjunto constituye la lengua, son realidades que tienen su asiento en el cerebro. B. Además, los signos de la lengua son, por decidirlo así, tangibles. B. La escritura puede fijarlos en imágenes convencionales, mientras que sería imposible fotografiar en todos sus detalles los actos del habla. B. La afonación de una palabra, por pequeña que sea, representa una infinidad de movimientos populares extremadamente difíciles de conocer y de imaginar. B. En la lengua, por el contrario, no hay más que la imagen acústica, y ésta se puede traducir en una imagen visual constante. B. Pues, si se hace abstracción de esta multitud de movimientos necesarios para realizarla en el habla, B. Cada imagen acústica no es, como luego veremos, más que la suma de un número limitado de elementos o fonemas susceptibles, a su vez de ser evocados en la escritura por un número correspondiente de signos. B. Esta posibilidad de fijar las cosas relativamente a la lengua es la que hace que un diccionario y una gramática puedan ser representación fiel, pues la lengua es el depósito de las imágenes acústicas, y la escritura la forma tangible de esas imágenes. B. 3. Lugar de la lengua en los hechos humanos, la semiología. B. Estos caracteres nos hacen descubrir otro más importante, la lengua, deslindada así del conjunto de los hechos del lenguaje. B. Es clasificable entre los hechos humanos, mientras que el lenguaje no lo es. B. Acabamos de ver que la lengua es una institución social, pero se diferencia por muchos rasgos de las otras instituciones políticas, jurídicas, etc. B. Para comprender su naturaleza peculiar, hay que hacer intervenir un nuevo orden de hechos. B. La lengua es un sistema de signos que expresan ideas, y por eso comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de cortesía, a las señales militares, etc., etc. B. Solo que es el más importante de todos esos sistemas. B. Se puede, pues, concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social. B. Tal ciencia sería parte de la psicología social, y por consiguiente de la psicología general. B. Nosotros la llamaremos semiología. B. Ella nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan. B. Puesto que todavía no existen, no se puede decir qué es lo que ella será. B. Pero tiene derecho a la existencia, y su lugar está determinado de antemano. B. La lingüística no es más que una parte de esta ciencia general. B. Las leyes que la semiología descubra serán aplicables a la lingüística. B. Y así como la lingüística se encontrará ligada a un dominio bien definido en el conjunto de los hechos humanos. B. Al psicólogo toca determinar el puesto exacto de la semiología. B. Tarea del lingüista es definir qué es lo que hace de la lengua un sistema especial en el conjunto de los hechos semiológicos. B. Más adelante volveremos sobre la cuestión. B. Aquí solo nos fijamos en esto. B. Si por vez primera hemos podido asignar a la lingüística un puesto entre las ciencias, es por haberla incluido en la semiología. B. ¿Por qué la semiología no es reconocida como ciencia autónoma, ya que tiene como las demás su objeto propio? B. Es porque giramos dentro de un círculo vicioso. B. De un lado, nada más adecuado que la lengua para hacer comprender la naturaleza del problema semiológico. B. Pero para plantearlo convenientemente, se tendría que estudiar la lengua en sí misma. B. Y el caso es que, hasta ahora, casi siempre se la ha encarado en función de otra cosa, desde otros puntos de vista. B. Tenemos, en primer lugar, la concepción superficial del gran público, que no ve en la lengua más que una nomenclatura. B. Lo cual suprime toda investigación sobre su naturaleza verdadera. B. Luego viene el punto de vista del psicólogo, que estudia el mecanismo del signo en el individuo. B. Es el método más fácil, pero no lleva más allá de la ejecución individual, sin alcanzar al signo que es social por naturaleza. B. O por último, cuando algunos se dan cuenta de que el signo debe estudiarse socialmente, no retienen más que los rasgos de la lengua que la ligan a otras instituciones. B. Aquellos que dependen más o menos de nuestra voluntad. B. Y así es como se pasa tangencialmente a la meta desdeñando los caracteres que no pertenecen más que a los sistemas semiológicos en general y a la lengua en particular. B. Pues el signo es ajeno siempre en cierta medida a la voluntad individual o social, y en eso está su carácter esencial, aunque sea el que menos evidente se haga a primera vista. B. Así, ese carácter no aparece claramente más que él en la lengua, pero también se manifiesta en las cosas menos estudiadas, y de rechazo se suele pasar por alto la necesidad o la utilidad particular de una ciencia semiológica. B. Para nosotros, por el contrario, el problema lingüístico es primordialmente semiológico, y en este hecho importante cobran significación nuestros razonamientos. B. Si se quiere descubrir la verdadera naturaleza de la lengua, hay que empezar por considerarla en lo que tiene de común con todos los otros sistemas del mismo orden. B. Factores lingüísticos que a primera vista aparecen como muy importantes, por ejemplo, el juego del aparato fonador, no se deben considerar más que de segundo orden si no sirven más que para distinguir a la lengua de los otros sistemas. B. Con eso no solamente se esclarecerá el problema lingüístico, sino que, al considerar los ritos, las costumbres, etc., como signos, estos hechos aparecerán a otra luz, y se sentirá la necesidad de agruparlos en la semiología y de explicarlos por las leyes de esta ciencia. B. Factores de la Ciencia